Para comenzar los versos Distinguido en su trabajo Muy querido por su gente Y amigos de muy buen rango Por su trabajo y esfuerzo La confianza se ha ganado Apoyo, lealtad, respeto Son las armas del muchacho El compa es buen elemento Lo respalda su trabajo Orgulloso de él se encuentran Su familia por completo Sus amigos ni se digan De todos tienen respeto En las buenas y en las malas Aquí firmes estaremos Viene desde mero abajo De ayudante al iniciar Le brindaron su confianza Rabo y clave al comenzar De eso estoy agradecido Si quieres llegar a grande Pues en grande hay que pensar Supo que había diferentes Liberes de trabajo Y aquel puesto de ayudante Se quedaba en el pasado Vámonos recio viejo Nataparrán Chihuahua Y puro Manuel Ortiz Pariente Y en la mano la marca Ya yo trae Ay no más Ya que vaya mi vida Esperando está el momento De volver a sus terrenos Y disfrutar con sus padres Prontos en pasar el tiempo Con panes gris que su hermano Lo apoya en todo momento Hoy la empresa va creciendo Ya va dando buenos frutos Lo que sembré con esfuerzo Hoy en día lo disfruto El pariente bien pendiente Culiacán se hace presente Por la noche en el desierto Otro día en la montaña Llega el llano en su destino Muy temprano en la mañana El padrino, el chaparrito Giovanni nunca le falla Todo tiene un equilibrio El karma viene y se va Como el plebe bien se porta Por eso muy bien le va Protegido desde arriba Por eso les fallo el plan S4 quedó en ceros Gracias compa camarón Por el show van mis respetos H2 para mi gente Pa' mis amigos del hueso Música Música ¡Gracias!